¿Cómo se sabe mi senso? Nurka Marcos es una mujer irreverente y eso no es ningún secreto, pues a lo largo de toda su trayectoria ha estado involucrada en múltiples escándalos debido a que no teme decir lo que piensa sin importar que las demás personas estén de acuerdo o no. En esta ocasión, Nurka causó gran polémica tras dar unas declaraciones en el programa Suelta la Sopa, pues dijo que no le importan las críticas sobre sus desnudos y que sus atributos son los que le dan de comer. Mis tetas venden, con la pena, I'm sorry for everybody, no sabes la cantidad de millones de personas que han visto las tetas de esta, mijo, a mí, mis tetas me dan de comer, entonces las junto y les digo, ¿bailan? Aquí te dejamos el momento de la declaración de Nurka Marcos. La cubana se encuentra, presentándose en la obra La Semecienta, en donde en determinado punto de la obra enseña sus atributos delanteros como Dios la trajo al mundo. Nurka aseguró que la obra traspasará frontera y que pronto llegará al público latino que radica en Estados Unidos y que tanto la ama. Asimismo, recordó aquella presentación en la que se besó apasionadamente con una mujer y también bailó con ella, asegurando que las mujeres son la creación más divina del universo. ¿Qué opinas de las declaraciones de la vedette? Con información de Suelta la Sopa y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.